Última bola de la primera parte señores, 46 y medio de 47 Volcado sobre la derecha del ataque con pierna derecha Le va a entrar a la pelota Leandro Fernández, el argentino Está en el área, la borda está polenta Viene Centro, ¡Sunido! ¡Gol! 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 La Nacional Matías Zunino Saltó felino del 8 Pelota puesta a la cabeza por parte de Fernández De los pocos aportes del 11 Saltó, se le fue en el primer palo Zunino, me pica el suelo La pelota abajo Contra el palo izquierdo de Bruciada Se estiró, la tocó, pero no la sacó Y en la última bola Como en la ruleta, vio Cuando no había tiempo para más Cuando se moría el primer tiempo Cuando se cerraba el telón Zunino dice Nacional 1 Torquecieron el parque Otro golazo de fútbol por Galaxia En la 105.9 Buen centro de Fernández esta vez Y cabezazo importante de Zunino Para poner el 1 a 0 Hasta ahora Había pisado el área dos veces Había tenido una situación de gol anterior La importancia de los volantes Con llegada y con gol Por más que esté discontinuo Zunino Ponen ventaja nacional Y es merecido Créame que es merecido Porque el fútbol lo puso Torque Pero las ganas y el temple Las puso Nacional Que fue y fue Sin fútbol Pero con muchas ganas Con mucha interesa A buscar el tanto De la apertura Y lo encontró En la única jugada que tuvo Bien Fernández Mandó un centro a la cabeza De Zunino Saltó, cabelló Y saludó a Dandón Porte Para que estalle el parque Y para que Nacional se vaya En ventaja El término de los primeros 45 Va a venir el córner A favor del conjunto tricolor Ángulo de la Escarone Con la delgado Va a pegarle Leandro Fernández Está Almeida Está a la borda Está Polenta Está Vergesio Está Santiago Ramírez También en el área Va Almeida Por supuesto El autor de la única conquista En el minuto 47 De la primera parte Zunino Se va a desprender Entre dos futbolistas De Torque Va a buscar el primer palo Está Ostojic charlando A la distancia Va a venir el tiro Va a venir el envío Por parte de Leandro Fernández Punta izquierda Pierna derecha El argentino Fernández Para pegarle Algo se está chequeando Porque Ostojic Todavía no autoriza El cobro Por parte de Fernández Que recién disparó Y la pelota rebotó Ahora sí Va Fernández Viene centro La pelota en el área La toma Polenta Polenta sobre el segundo palo Pisa la pelota Por el trastresante Siempre Polenta Contra Liz Mendy Marca también Bautista Ceja Llegó Polenta Hasta el fondo Centro Sacó Darío Pereira Toma Almeida Debe a quedar Para la derecha Tiro Bautista Ceja Bautista Ceja Amanece Gol por Galaxia Y la 105.9 Por primera vez Polenta Le ganó el duelo El duelo Y va a sacar El centro De derecha El balón fue rechazado Y le pegó Como venía Con la piel Reynado Reynado Almeida Que fue importante En el clásico Y que tal vez Logre Con este gol Afianzar Sao Mas En el costado izquierdo De la defensa nacional Y Nacional Entre el final De primer tiempo Y inicio El segundo Pone un 2 a 0 Que lo coloca En buena posición Para ganar Señores Desde el vestuario Nacional Trae el segundo Tanto Para lograr La tranquilidad Decíamos En el entretiempo Nacional Tiene que aguantar El gol de ventaja Almeida Se estrena Con la camiseta Tricolor De pierna derecha Atrás Buena jugada De Polenta Para poner el 2 a 0 Y lentamente Empezar a entornar Una puerta Que parecía Desfavorable En lo previo Estás escuchando Fútbol Por Galaxia En la 105 Punto 9 Con el relato De Marcelo Sanzó Y los comentarios De Jorge Toto Da Silveira Y Claudio Veiga